Los artistas visuales de la Universidad Andrés Bello contamos con una formación que se basa en metodologías activas, es decir, aprendemos haciendo y reflexionando al mismo tiempo. Escogí artes visuales para canalizar lo que me estuviera sucediendo para luego transformarlo en mis propias creaciones. Lo importante para el desarrollo de nuestra formación es la libertad que tenemos para integrar conocimientos y experiencias de otras disciplinas. Además, nuestros profesores son personas insertas en el medio artístico y cultural. Lo que más me gusta de esta malla es que permite abordar distintas disciplinas para luego poder generar mejores obras y proyectos. Contamos con una infraestructura que nos permite la expresión creativa en distintos formatos y técnicas. El taller de cerámica, de grabado, de textil, de impresión y modelado en tres dimensiones, el estudio de televisión, de realidad virtual. Todo esto nos permite experimentar creativa y activamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!